de los migrantes en la frontera entre Perú y Chile. Nosotros vamos a continuar con Silvia Salas, ella es jefe de la Unidad Territorial de Lima Metropolitana y el Callao del programa Jalihuarma. Y hablábamos de los tipos de alimentos que se están entregando, porque dentro de este programa se habla de que tienen que ser alimentos altamente nutritivos para los escolares. Muchísimas gracias. La pregunta es muy importante porque nos permite informar a los padres de familia que entregamos entre los alimentos arroz fortificado, quínoa, hojuelas de avena con kiwicha, entre otros alimentos diversificados de la canasta. Todos estos alimentos cumplen con la certificación que exigen las autoridades sanitarias, Vigesa, Cenasa y Sanipes, además que están acreditados por laboratorios, acreditados ante el INACAL. Eso es muy importante. Es decir, el programa exige los requisitos que establecen las autoridades sanitarias y mucho más, que esto es revisado, evaluado en el proceso de supervisión y liberación por el equipo de control de calidad que verifica los documentos y también hace una evaluación de los mismos alimentos en los establecimientos de los proveedores. Antes era lo que se entregaba y lo que veíamos era que en las mismas instituciones educativas se le entregaba el desayuno al escolar. Ahora se le entrega a los padres de familia para que ellos lo preparen. En el caso del programa, en la unidad territorial estamos entregando en una modalidad canastas. Actualmente los productos se están llevando los padres de familia para la preparación en sus hogares. El programa además a nivel nacional son más de 34 mil instituciones educativas que ya están preparando los alimentos en la misma escuela. En Lima Metropolitana y Callao, por eso cumple un rol fundamental este año que está continuando esta modalidad de atención en modalidad canasta, el padre de familia. El padre de familia que recibe los alimentos en la escuela hace la preparación de los mismos en el hogar y se debe dar el desayuno escolar a los niños y niñas. Esa es la finalidad que tenemos. Hacemos un modelo de cogestión. El padre de familia cumple un rol muy importante y nosotros tenemos un componente educativo para fortalecer esas capacidades en buenas prácticas de manipulación de alimentos, alimentos, alimentación saludable, buenas prácticas de almacenamiento que son muy importantes para conservar la calidad y la inocuidad de los alimentos en toda la fase. Es decir, en ningún momento en esta cadena debe romperse la inocuidad de los alimentos. Muy bien. ¿Y de repente algún tipo de capacitación también para los padres de familia de cómo preparar los alimentos de manera adecuada? El componente educativo que llega a cada institución educativa mediante los monitores de gestión local llevamos una serie de herramientas y estrategias para trabajar con las familias y también para trabajar con los comités de alimentación. Parte de esas estrategias que tenemos como componente educativo por supuesto que buscamos llegar a las familias y lo estamos haciendo. Nosotros estamos ingresando a las familias. Estábamos entregando una modalidad como usted señala pero actualmente la coyuntura de la pandemia nos ha conllevado a hacer esta modalidad de entrega tipo canasta para garantizar la continuidad del servicio alimentario. Entonces, en estas condiciones nosotros en el marco de este modelo de cogestión Comité de Alimentación Escolar, padres de familia en la escuela hacemos un trabajo y tenemos que hacer un trabajo muy importante para no romper esa cadena de inocuidad en todo el proceso de la gestión del servicio alimentario. Muy bien. Ya para ir terminando, ¿qué cantidad es que se le entrega a los padres en la canasta? ¿Para cuántos días o para cuántos meses alcanza los alimentos que ustedes están entregando? Se han programado siete entregas. En el año los padres de familia tienen siete entregas que son para periodos de 25 días de tal manera que garantizamos la continuidad del servicio alimentario todos los días del año escolar como está establecido en la Ley General de Educación. Nosotros como programa somos un complemento al servicio educativo y acompañamos el servicio educativo en el año escolar. En el año escolar el programa está garantizando continuidad del servicio alimentario con alimentos de calidad y con alimentos inocuos. En todo el proceso, como lo hemos estado señalando, tenemos los procedimientos y marco normativo que regula ese trabajo importante para garantizar este derecho de niños y niñas. Muy bien. Son siete entregas, me dice. Están en la segunda entrega. ¿La próxima cuándo es o cada cuánto tiempo se hacen estas entregas? La siguiente entrega estamos dando desde la quincena del mes de mayo. Entonces nosotros acabamos de empezar el periodo de atención del servicio alimentario el 26 de abril. La siguiente entrega estamos entregando desde la quincena del mes de mayo y estamos iniciando de inmediato el tercer periodo de consumo de parte de nuestros usuarios. Muy bien. Está todo abastecido para estas siete entregas. Nosotros tenemos contratos garantizados mediante nuestros comités de compra. Tenemos siete comités de compra en Lima Metropolitana y Callao y 116 a nivel nacional. Comités de compra liderados por los gobiernos locales, representados también por la sociedad civil. Padres de familia, representantes de los niveles inicial y primaria, participan de los comités de compra. Se afianza un modelo transparente también en la gestión de los contratos que tiene el programa Jalihuarma en el marco de este modelo de cogestión. El proceso de compras lo lleva este comité de compra que está a direza, su prefectos, gobierno local y padres de familia. En marco de toda esta asistencia técnica y marco normativo, llevamos la gestión de los contratos a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias por habernos brindado esos detalles de cómo va el trabajo de Jalihuarma, más que todo en Lima Metropolitana y el Callao. Estuvo con nosotros Silvia Salas, jefa de la unidad territorial de Lima Metropolitana y el Callao. Muchas gracias.